Bueno, usted precisamente de lo que hablábamos, un nuevo fraude se avecina en el municipio de San Martín Texmelucan debido a que la financiera Solución Directa no ha entregado el dinero que le corresponde a varios de sus socios los cuales han tenido que dejar de trabajar para estar pendientes de, bueno, pues la entrega de sus recursos sin encontrar respuesta alguna. Esta financiera, finalmente, estas quejas, bueno, pues denuncias se suman a las de Burkab también, bueno, pues ya se señala que la Procuraduría del Ciudadano está tomando cartas en el asunto, pero pues imagínese usted que el procurador ni siquiera tiene idea, a ciencia cierta, de cuántas denuncias existen hasta el momento respecto a este tema y problemática que están viviendo los poblanos que han confiado en estas casas, en estas casas de ahorro, cajas de ahorro, que estuvieron mucho tiempo avaladas por la Secretaría de Finanzas del Estado y que, mire usted, ahora finalmente todo mundo se desentiende de esta problemática y los que sufren son los poblanos que, bueno, pues sus ahorros de toda la vida se perdieron hasta el momento parece ser. Aurelia Navarro con los detalles. Serafín Castro Dávila denunció los delitos de abuso de confianza y jineteo de dinero que realiza un establecimiento denominado Solución Directa, la cual no define si los servicios que presta son como caja de ahorro o financiera. La inconformidad del afectado es por el trato intimidante, prepotente y arbitrario del que ha sido sujeto, al igual que la mayoría de los clientes, quienes al solicitar un préstamo o reingreso de su inversión se les niega su dinero. Es de mencionar que durante el testimonio, puntual TV, fue agredido de la misma manera que los clientes por el personal de este lugar. El afectado explicó lo siguiente. Lo que pasa es que aquí en Solución Directa, la verdad, pues ahorita vine a recoger mi dinero en efectivo que les di supuestamente de inversión. Ellos me están diciendo que no, que no me la pueden dar, que me dan un cheque y que lo cobre yo hasta el jueves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me atraso un día, me cobran 115 o no creo que 150 pesos, digo, no los tengan en caja. Entonces, yo nada más lo único que quiero es que me regresen mis 1,150 pesos que les di en efectivo y adelante, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo molesto es que perdemos un día de trabajo por venir a ver que nos presen el dinero y salen con que no nos presan nada. Entonces, pues no se vale, ¿no? Estaba afectado, ya vengo como dos, tres días que vengo y los vengo a ver y no me soluciona nada. Nada más me dicen, tráete tal papel, tráete el recibo de luz, esto, y al rato ya te doy, ¿cómo se llama? El cheque. Lo anterior, mientras que la oficina los obliga a realizar un trámite burocrático con el que le piden entregue documentación personal, al mismo tiempo de que permita que fotografíen a sus familiares. Ante la denuncia del afectado, se dio la tarea de dirigirse hasta Plaza Cristal, lugar en el que se ubica el establecimiento Solución Directa en San Martín Texmelucan. Fue así como sin mayor explicación, uno de los guardias privado salió del lugar solo para agredir física y verbalmente al camarógrafo de esta casa editorial. Esto bajo la advertencia de un trabajador que se ostentaba como abogado y quien advertía a Puntual TV dejara de grabar el testimonio o le pesaría. Medio de expresión, firmar sin autorización alguna, o sea, la primera vez que aquí no es vía pública. Así es, es vía privada. No es vía pública, es vía privada, solicito a los remites del Ministerio Público para que el Ministerio Público derrinde. ¿Es vía puntual? ¿Usted es privada? Sí. Entonces, aquí dice, ¿se convirtió a los cinco? Y no es vía pública. Se aclare que no es vía pública. Mientras que dicho abogado trataba de realizar diversas llamadas a seguridad pública con el propósito de intimidar al camarógrafo de esta redacción, con una actitud similar a la que utiliza para intimidar a los clientes de este negocio. Después de las agresiones a la que fue sujeta la editorial Puntual TV, Serafín Castro Dávila manifestó lo siguiente. Pues ahorita también al periodista también le querían pegar. O sea, pues no, la gente esta tiene unos, no sé, unos conocimientos muy malos, ¿no? Se hacen llamar abogados, licenciados, pues no tienen ética porque ya le querían pegar a ese periodista. Ahorita ya hasta me empujaron a mí que me saliera yo y pues yo siento que no es correcto, ¿no? Yo voy a acudir a derechos humanos para que me llegue a pasar sobre la financiera, ¿no? Más que nada. Eso es. Yo lo único que peleo es mi dinero, este, pues en efectivo, ¿no? Porque ahora me quieren dar un cheque, pues la verdad, entonces quieren financiar mi dinero. Por ello, el afectado responsabilizó directamente a los trabajadores de solución directa en caso de sufrir alguna represaria contra su familia, ya que la persona que se hizo llamar abogado cuenta con datos personales de Serafín Castro Dávila. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.